Abrimos este segundo bloque de Cinco Noches, hoy dedicada al ocio y es un lujo grande, inmenso, disfrutar del Cuarteto Magnolia, este Cuarteto de Cuerdas, que empieza a presentarse nuevamente en Córdoba, que esta formación, que es una formación desde el año 2006 y que el 16 de mayo se va a presentar en el Centro Cultural Córdoba, allí con Rally Barrio Nuevo, pero también va a haber otras fechas, va a estar con Juan Falú, con Pablo Agri, y bueno, hay que seguir esta agrupación que realmente es un lujo y vale la pena disfrutarlo. Abrimos el tema, les prometimos que íbamos a poder viajar a la época del Rey Arturo, ¿por qué no? ¿Quién nos soñó alguna vez con estar un ratito nada más metido en aquel mundo? Y para eso vamos a hablar de fiesta medieval, del Festival Crumi, específicamente, que se hace aquí en Córdoba, y vamos a presentar a estos invitados de lujo que tenemos hoy aquí. Está con nosotros Lucas Corte. ¿Cómo estás, Lucas? Vos sos uno de los organizadores de la fiesta, Crumi. Sí, o sea, el Festival Crumi es por la escuela de arquería que tenemos, que es Crumi Krunker, que es un poema islandés, que es el croar del cuervo, sería. Bien. Nosotros apuntamos este festival a un espacio inspirado en un videojuego que se llama Skyrim. Ahí nos vas a contar bien de qué se trata, ya nos metemos bien en el tema. Los saludos, Seba Cabanillas, que está al lado de ella. Seba, sos representante de Hidro Miel, que también nos vas a contar de qué se trata, pero, bueno, algunas cosas ya estamos probando. Algunas cosas, sí. Bueno, hay más para probar. Gracias por venir, Seba. Gracias. En el otro lado lo tenemos a Diego Videla, fabricante de cerveza artesanal. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Y también van a probar un poquito de cerveza artesanal. Bien, vamos a terminar. Mira, bueno, lindo. Y miren la mesa, la verdad que sí. Y por otro lado lo tenemos también a Martín Belanich, chef. Hoy nos trajiste comida medieval. Sí, algo más acorde a lo medieval y a lo nórdico, sobre todo, que es un poco lo que es el espíritu del programa. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar aquí. Gracias. Vos sos uno de los responsables también de placeres encubiertos. Así que un gusto grande tenerte aquí, que también es tu casa, en esta que también es tu casa. Gracias. Vamos a ver un informe de Crumi, de esta fiesta medieval y un poco de qué se trata, ¿no? Todo esto aquí está movida en Córdoba y después comenzamos el debate. Espadas, reyes, caballeros, lords y la lucha por el poder son algunos de los componentes de diversas series que causaron y provocan furor entre los espectadores en actualidad. Tales son los casos de Game of Thrones, Vikingos y The Last Kingdom, que representan esos sucesos. Héroes para algunos y villanos para otros. Diferentes rumbos en los viajes causan el choque de culturas que generan la adrenalina justa entre la gente que los mira. Con ese fanatismo por la época, llega la Crumi Fest, a la pileta del Parque Sarmiento, que engloba lo medieval fantástico y lo gamer. El evento es de carácter multicultural, que se desarrollará el domingo 19 de mayo, mostrando arquería, duelos en combate, forja de espadas en vivo, representados entre ferias y artesanos vestidos de época. Hoy en Cinco Noches, conoceremos más sobre este periodo histórico que hasta la actualidad sigue causando furor entre grandes y chicos. Y la verdad es que sí, se ha convertido en un furor a partir de las series, a partir de... Bueno, yo te he escuchado varias veces a vos, Ibi, en particular, diciendo que en algún momento, en otras vidas, has sido... Has sido. Bueno, un poco más vieja, ¿no? De la edad antigua. Obvio, en otras vidas. Romana, sí, pero me apasiona todo esto, la verdad que es maravilloso. Y como a mí, a muchísima gente que está también viéndonos en este momento aquí, es algo que tiene mucha repercusión mundial, no sé, el volver al medioevo, volver a esas viejas costumbres, a esas guerras, a las espadas, al arco a la fecha, a Robin Hood, a tantas cosas que parecen fantasías, que en realidad en algún momento existieron, ¿no? Pero bueno, nosotros lo sabemos, lo conocemos a través de las series, de las películas, de los libros, y de todo esto que nos permite fantasear. Entonces, bueno, por eso decidimos traer a esta fiesta que se va a desarrollar el 19 de mayo en el Parque Sarmiento, que, bueno, aquí está Crumi, una representación de la época medieval en este lugar. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, contanos bien de esta fiesta, ¿no? Bueno, bien, la fiesta apunta, como habíamos comentado, un espacio de videojuegos, principalmente porque el videojuego tiene mucha repercusión a nivel mundial, y hasta el día de la fecha, el juego desde el 2011 salió, y hasta el día de la fecha ganó muchos premios, fue remasterizado, es más, salió con la versión de realidad virtual. Entonces, nosotros también le hacemos como soporte. Nosotros venimos con varios eventos, generando mucho intercambio cultural con la gente, ofreciéndole un viaje en el tiempo. Principalmente es como agarrar cosas de madera, sostener una espada, practicar esgrima, y muchas... Son combates, ¿no? Combates sin filo, con las armas sin filo. Lo que sí es combate, tenemos dos ramas, que sería una es esgrima, que se llama EMA, que es en inglés, son las siglas de histórica... Perdón, se me fue. Es como es... esgrima histórica medieval, con arte marcial. Lo que hace es puramente técnica, con lo que sería, como veían en el video, son máscaras de esgrima deportiva, con chaqueta deportiva, y es mucho más técnica y punto. El otro es HMB, que también apunta es combate medieval. Ya con armaduras, con espadas sin filo, todo sin filo, porque lo importante acá es el deporte, no lastimar al enemigo. Claro. Justamente eso es un deporte. Claro, es todo deportiva. Escalado así en el mundo entero, porque hay países donde se hacen combates internacionales. Principalmente en Europa, se hace mucho internacional. Hay mismo gente de acá, de Buenos Aires y de Córdoba, fueron a competir a Rusia el año pasado. O sea, hay mucho, mucho espíritu por todo el mundo. Principalmente lo que es Europa del Este, aporta mucho. O sea, y hay gente que ya es profesional en esto, ya hay casi una Olimpíada en cualquier momento. Y este domingo, la gente, o sea, el domingo 19, ¿la gente puede ir, probar o solamente ver? No, no, la gente va a participar. Tenemos muchas actividades. Una es arquería, nuestro fuerte. También tenemos lo que es esgrima. La gente va a poder participar, van a tener una clase, van a agarrar armas, espadas y hachas. O sea, lo que va a ser, creo que martillos también, cambia mucho. Decime que escudo y me muero también, van a estar. Sí, 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 pero no es escudo grande. O sea, para lo que es esgrima, esgrima, se llama rodelo, un escudo chiquitito. Pero nosotros también ofrecemos lo que es espada de goma, que eso ya para cualquier persona que se anime. Son almohadones. Es bueno saberlo. Sí, sí, y eso ya para todo público. Lo que es esgrima, como se ve en el video, ya es con acero, entonces eso ya para adultos. También tenemos arquería y lanzamiento de hachas, que va a ser otro amigo, que no pudo venir. Y es básicamente tomar cartas en el asunto y no solamente ver, sino que sentir y disfrutar mucho. ¿Y el evento va a tener costo o es entrada libre y gratuita? No, el evento tiene costo, son 130 pesos la entrada, el cual... Es súper económica. Sí, o sea, apuntamos a que sea económica para que la gente pueda entrar y participar. No solamente entrar y ver lo que sería la cantidad de artesanos que va a haber, la cantidad de comidas y espectáculos, sino que tomen parte del viajar. Claro, y algo diferente, algo nuevo. Hay que enfrasados acá, ¿no? Porque vos me hablabas de los disfraces, me hablabas de que la gente también se anima. Claro, hay mucha gente que se anima. Yo traje, si quieren ver, una miña chaqueta. O sea, esto es lo que se llama una sobrevesta. Mira. Sí, o sea, esto también va con el cinturón que está ahí, se la agarré. ¿Con cuál? ¿Qué te pasó? A ver si... El cinturón que está ahí. El cinto. Decime que te sabes un diálogo de Game of Thrones y ya. ¿Cuál te pasó? Perdón. Ay, mirá la hebilla, me muero. O sea, esto es clásico. También si lo ven en Game of Thrones van a ver que todos tienen lo que es una sobrevesta. Abajo tienen la chaqueta de combate y siempre llegan la espada en costa. No hay armaduras, ni esos cascos de acero, ni nada de eso, ¿no? Nosotros tenemos, pero no tenemos para el combate, solamente lo tenemos para exponer. O sea, la gente se lo puede probar, puede sentir el peso. Una armadura llegaba a pesar 50 kilos, entonces pesa. Y, no sé, no sé, hay mucho, muchas cosas que una gente puede ver en una película y se lo imagina y en las películas lo ve. Y ahora los va a sentir y los va a disfrutar. Y las personas que quieren ir, ¿qué les recomiendas que se pongan? Si no tienen algo... No, 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 no sé, si no... Es para todo público, o sea, el que no quiere ir vestido porque... Va vestido normal, pero ¿qué se podrían poner que se llegue a adaptar un poco? O sea, puede agarrar una capa, un tapado, un suéter y ponerse en cinturón arriba de una remera lisa y ya tomamos. Los feriantes también vamos vestidos. Eso justamente les quería preguntar porque no es solamente un espacio donde se van a hacer demostraciones deportivas, sino que también hay un espacio de feria, como bien decía Seba, un espacio de gastronomía. Entonces, bueno, quería preguntarles eso, ¿cuáles son las bebidas típicas y cuál es la comida típica? Seba, ¿qué es hidromiel primero? Bueno, la hidromiel es considerada la bebida fermentada más antigua, conocida. Y bueno, es como el nombre indica, la miel fermentada en agua. En este caso, la que vamos a presentar tiene una graduación elevada porque tiene nivel de azúcar cero. Ameno en azúcar sube el alcohol. Así que es un fuertecita. Ah, o sea, por eso era tanto usted. No, esto es otra cosa. Esto que probaron acá es una bebida que también vamos a estar presentando, que es Espíritu del Monte. Es una bebida espirituosa de 45 grados, como pudieron apreciar. Que, bueno, está hecha con los frutos de nuestro monte serrano. Bueno, y la hidromiel, vos decís que está fermentada con miel en agua, que es una bebida típica de aquella época. Además de ahora de conseguirla el 19 de mayo en el Crummy Fest, ¿en qué otros lugares se comercializa? ¿Cómo se distribuye? Y bueno, hay algunos negocios de delicatessen que lo tienen, vinotecas, en dietéticas, de a poquito se va. ¿Es muy dulce, Seba? No, no, no es. No es tan dulce. No es dulce. ¿No te das cuenta? Tengo para ofrecerlas de probar porque realmente vale la pena. Y Diego tiene cervezas, ¿no? Porque también asociamos un poco los barudos, los festivales con las cervezas. Claro, y bueno, es una bebida típica de la época, muy antigua también, que también la tomaban los vikingos o, no sé, reyes europeos, etc. Es una bebida que hoy en día también todos la disfrutan, digamos. Es más común que, por ejemplo, la hidromiel, que no vas a un kiosco o a un bar a tomar hidromiel porque es más específica, digamos, pero sí es, tiene mucha historia. Claro, tienen un emprendimiento propio ustedes. Sí, sí, con mi señora tenemos un emprendimiento familiar, entre nosotros dos hacemos la cerveza artesanal en casa y, bueno, de a poco la estamos comercializando, mostrando al público. ¿Tienen algún tipo de variedad de cervezas? Sí, estamos haciendo barley wine, que es una cerveza que tiene doble malta, o sea que tiene un poquito más de graduación alcohólica. Después tenemos la más común que sería la lager, la cream stout y la famosa hipa, que ahora está de moda, todos toman hipa. Así que son las cervezas que más salen, digamos. Pero bueno, por ahí nos metemos un poquito en sabores nuevos como frutos del bosque o dulce de leche, frambuesa. O sea, son variedades nuevas, digamos. Diego, ¿ustedes distribuyen en cervecerías o tienen también un propio lugar? Nosotros por ahora estamos haciéndolo por internet, digamos, por el Instagram, que es Tier Cerveza, o el Facebook Tier Cerveza Artesanal. En cualquiera de esos lugares pueden ver, ahí hay promociones o contactarnos, pedirnos. Podríamos decir que esta es la más medieval de las que se comercializan en el mercado casi, por la doble malta y por todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo que, por ejemplo, si la comparás con una cerveza de las comerciales, este tiene un sabor totalmente diferente, una textura diferente. Y bueno, también la graduación que se nota bastante. De las que vos haces, ¿cuál es la que más te gusta para tu paladar? Para mí, la más rica es la Burley Wine. Es mi favorito. ¿Cómo es? La doble malta. La bebida también lleva dos instancias, digamos, de lo que sería la fermentación, ya que al principio le ponemos una levadura y a las 72 horas le ponemos otra levadura más para que aumente, digamos, la graduación. Hablaste de la cerveza de dulce de leche, una cerveza argentina. Yo digo, ¿en la preparación de todo esto se le pone dulce de leche o simplemente va un saborizante? No, en eso lleva un saborizante porque es muy difícil que el dulce de leche no... Se amalgame con el resto de leche. Sí, sí, con el sabor de la cerveza. Aparte que también genera una reacción porque el azúcar es, digamos, lo que hace la fermentación. Así que si le ponemos el dulce de leche, salta todo la cerveza por todos lados. Explota todo. Sí, sí. Martín, ¿cuál es la comida típica nórdica? Veo que acá tenemos salmones. Sí, ahí traje salmón grableado y se dice grablax. Que me imagino que el salmón en aquella época era así, a los flechazos, ¿no? A los flechazos o a la pesca o redes. Con redes. Se utilizaba mucho el grablax, como se hace actualmente, es muy distinto a como se hacía en ese momento porque se enterraba sobre la tierra, se lo envolvía con hojas, pinos y hacía como un sistema de conservación bajo tierra. Actualmente se hace con otro sistema, se le pone en heladera, se le pone azúcar, sal y otros ingredientes más, y hace que, bueno, que tenga ese sabor característico y parece como si fuera casi un fiambre, pero en salmón. Comúnmente en esa época, en los nórdicos, es como que el corazón de la casa eran las leñas y la parte del fuego, donde, bueno, en la parte superior se ponían las carnes a un mar, que eran todos sistemas de conservación que tenían para los distintos tipos de comida, o si tenían pesca en abundancia, hacían este tipo de curado del pescado como para poder llegar a que lo tuvieran más tiempo o en épocas que no tuvieran tanta posibilidad de cazar. Claro. Después, bueno, el otro, comúnmente los vikingos tenían un desayuno que era más basado en cebada, en centeno, en frutos secos, y también hacía un tipo de pan que es como el de este lado, que se basaba en eso, y después durante el resto del día es como que iban comiendo un poco, y la noche es donde comían la proteína, lo más fuerte, que era carnes de caza, estofados, venados, jabalíes, también cazaban pingüinos. Claro, propio de un lugar frío, ¿no? Sí, y aparte también todo lo que conseguían era de la zona, o sea, no es que por ahí podían llegar a tener alguna que otra cosa con las invasiones que hacían, pero no más que eso. Bueno, ¿cómo se completa la propuesta gastronómica dentro del Krumi Fest? Y nosotros vamos a tener, o sea, comidas de fiambres en general, vamos a tener como un buffet, pero lo que serían también, van a ser bocados y cosas dulces también, vamos a tener un carrito con comida para que venga, que te quiera tomar un café, algo como ya cotidiano, pero que esté dentro del ambiente, que lo pueda disfrutar, pero vamos a tener pata flameada. Aquellos que se animan, pero no tanto, digamos. Claro, o sea, a los que quieren pasar un rato en otro ambiente, pero con su seguridad gastronómica, su cafecito, con la media de un y lo que es. Su seguridad gastronómica, me encanta. Pero no hay nada más lindo que viajar, y viajar de esta forma, ¿no? Conocer a través de los sentidos. Sí, pero hay gente que no se anima a todo, hay gente que también va a ver arquería, pero no se va a animar a agarrar un arco, o va a ver en la spa y se va a sacar la foto, pero no se va a animar a manovar. Claro, porque cuando organizaste la fiesta esta, llamaste a gente de Hidromiel, que sabías que era un producto muy consumido, ¿no? Hay toda una historia, detrás digo, la cerveza, digo, la comida, toda una historia como para poder armar un evento de este tipo. Lo que pasa es que está bueno, porque también es como que armás toda una experiencia completa, por lo que estoy viviendo con cada uno, y es como que te lleva a viajar en el tiempo, más si es asilo abierto como en el Parque Sarmiento, va a ser como que bastante emocionante, y si bien lo que pueda llegar a surgir ahí, cada persona que vaya, imagino que va a pasar bastante bien. El año pasado recibieron 900 personas, este año ¿cuántas esperan? Y esperamos más, más estando en una zona céntrica, lo que es Parque Sarmiento, hay mucha gente alrededor, desde curiosos nosotros dictamos clases ahí, y estamos durante la semana a la mañana, y sábado estamos a la mañana y a la tarde. Y siempre hay curiosos que vienen y se sacan fotos o te piden, entonces a nosotros apuntamos a nuestro público que ya nos conoce, gente nueva que traemos de todos lados, y curiosos, o sea, es lo que más con todo lo que es Juego de Tronos, Vikingos, de Last Kingdom que también está resurgiendo. ¿Cómo lo llevan ustedes? Me imagino que están capítulo tras capítulo detrás de una de estas series, o cuando se estrena alguna nueva, no sé. Me imagino cómo viven en el tema de las series. Todos los domingos a las 10 de la noche, justo que están terminando la serie de Game of Thrones. Yo espero que se termine para verla toda junta. Es lo mismo que vos. Pero ustedes no la capitalizan, digo, ya que cada vez que aparece un capítulo nuevo o una nueva temporada, aprovechan, digo, para comercializar, o imagino, sus productos o no. Por ahí hacemos algunas promociones, digamos, que están relacionadas, pero no capítulo a capítulo, pero sí cada tanto. Cada temporada. Sí, o por ahí en algún suceso o algo de eso, sí puede ser. Viste que hay un famoso whisky que sacó como una edición, él lo sabe, como es que sacó una edición especial de Juego de Tronos, ¿no? Sí, galletas, galletas también. Se venden carísimo, pero mucho más alto de lo que sale el costo del precio. Sí, lo que pasa son como versiones limitadas de productos, entonces como que... Nosotros, también coincide que el mismo 19 es el fin del capítulo de la serie, o sea, el cuarto final. Entonces estamos agitando a que la gente vaya, experimente, y después la tierra termina el capítulo. ¿Y qué horario tiene el festival este? Hacemos de una a nueve. De una a nueve, o sea que las diez pueden volver y ver el capítulo. Claro, sí, sí, ya tienen toda la previa, toda la adrenalina del mundo, ya se cabalgaron, ya... Ya comieron, tomaron, jugaron, dispararon, agarró una espada y bueno... Tendrían que poner la pantalla justo como para que termine y ahí... Claro, sí, sí, en medio de la pileta ponemos un pantatón, sí, sí. Eso, la pileta está vacía, pero ¿qué ocurre adentro de la pileta? En la pileta vamos a tener la zona gamer, sí, vamos a tener lo que va a ser muchos juegos de rol, vamos a tener un juego de realidad virtual con Skyrim, que es el juego al que apuntamos, también va a haber juegos de arquería, vamos a tener una exposición de robótica, incluyendo, para los que no saben del mundo de Skyrim, es todo un mundo medieval que apunta a que sos un personaje que hereda la sangre del dragón, entonces va a ser el defensor de la tierra contra los dragones asesinos que viven. Dentro del mundo tiene mucha fantasía de muchas razas distintas, entonces los enanos manejan lo que es robótica, entonces ofrecimos un espacio a una academia de robótica que venga a ofrecer los talleres y videojuegos que hacen también propios, vamos a tener música, un escenario al final de la pileta, va a haber más expositores de lo que es gamer, remeras, juguetes, cosas más tecnológicas.